para grabar buenos días a todos sean bienvenidos a su curso de contabilidad financiera hoy estamos a 13 de agosto del 2021 en este momentico tenemos conectados a 16 personas de un curso que es de 29 personas entonces un llamadito de atención porque yo sé que los que no han llegado todavía ya 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 pues cuando vean este vídeo en diferido entonces un llamadito de atención para que estén ojalá antes de las 11 y 5 de la mañana pues para poder que no se pierdan nada de los encuentros virtuales bueno los yo llamo a lista pero un poquito más tardecito listo bueno yo ya tengo a aura daniel deis y tengo deis y está como dos veces registrada francisco javi juan carlos juan david juan esteban juan esteban juan esteban bueno tengo ya varios vamos a empezar a compartir el escritorio listo perfecto quiero también antes de compartir quiero que cuando uno comparta sean múltiples participantes y se comparta algo que se llama el sonido compartir sonido de la computadora ok compartir sonido de la computadora bueno chicos vamos aquí les voy a mostrar el programa del curso miren en estas en estos días que estamos aquí en estos encuentros virtuales estamos vamos a estar desarrollando la actividad o la unidad número uno miren esa unidad número uno comprende lo que es la contabilidad y el entorno de los negocios yo sé les dejé la tareita que estuvieran como revisando el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera porque pues de ahí es donde vamos a sacar todo ese tema de los conceptos contables que se viven pues en la preparación de los estados financieros previo a ello así como yo les estuve enseñando en el primer encuentro virtual de hace dos días recuerden que todo tiene un antes cierto todo tiene un origen en la preparación de ese marco conceptual porque todo esto se dio debido a una necesidad que tenían los inversionistas los que ponen el capital de tener una información fidedigna confiable etcétera entonces se ha vivido en todo el mundo desde hace muchos años un tema que se llama la globalización entonces vamos a arrancar por la globalización y todo lo que ha impactado esa globalización en el en la parte de la economía y en lo que nos atañe a nosotros que es la contabilidad financiera listo y de allí ya pasamos al marco conceptual yo aquí traje un videíto previamente que lo estuve revisando me pareció como chévere bueno me pueden dejar saber si ven el videíto desde sus desde sus lugares de trabajo porfa si profe si se ve el video si se ve la pantalla ok esto fue una niña una estudiante mmm entonces ella hizo esto y me parece como súper chévere como ella lo está expresando entonces dura como tres minuticos entonces vamos a verlo me dicen me dicen si no escuchan la globalización la globalización y el impacto en la contabilidad entre los países con el fin de unificar sus mercados sociedades y culturas a través de una transformación social y económica bueno entonces vamos a ir paso a paso les pido por favor que que tengan a la mano sus cuadernos sus lapiceros ojalá pues en este momento tomen apuntes porque es que esto les va a servir para su conocimiento pues construir su conocimiento básico y también pues para ir adelantándonos ir estudiando desde este momento para el examen que tienen la prueba de esta que tienen ahorita en septiembre si el examen parcial de aquí se sacan muchas de las preguntas que salen entonces globalización entonces me voy a ir con Aura María hola profe dime hola Aura Aura que entendiste por globalización que será eso profe pues yo diría que o sea como dice el video es un proceso mediante el cual como toda la sociedad se unifica en algunas características pues ya sea culturales tecnológicas económicas y pues sociales también muchísimas gracias eso era Aura y todos Aura está diciendo es un proceso económico de muchas categorías que lo que busca es unificar o estandarizar si las formas como entre tantas cosas que estamos viendo en la globalización unificar un mercado unificar una sociedad unificar una cultura si es como cuando usted iba al colegio y entonces usted hizo su primaria y usted iba con su uniforme usted estaba uniformado si entonces el uniforme significa que usted no es ni más ni menos que otro son iguales si entonces iguales en qué sentido en que son las personas o los niños que están yendo a la primaria son estudiantes de primaria entonces están unificados todos están recibiendo la misma capacitación todos están recibiendo lo mismo a nadie se le está dando ni más ni menos si entonces el proceso de globalización prácticamente nos ha uniformado a todos este mercado si el mercado de cualquier país puede ser aquí en Colombia en Chile en España en India en Japón en cualquier país cualquiera que sea si está si todos estamos viviendo un proceso de la globalización incluso dentro de la globalización hay un tema que es la tecnología entonces nos está uniendo nos está uniendo por ejemplo ahorita estamos en esta en este encuentro virtual y estamos unidos prácticamente si unidos porque estamos conectados lo único que yo les pido es que se enfoquen y en este momento observen y escuchen como dijo Aura estamos uniformados si que como se comercializa o como o como o como tiene que ser ese proceso donde hay un mercado recuerden que un mercado es un es un lugar de encuentro donde se reúne un comprador si para satisfacer una necesidad y un vendedor para ofrecer satisfacer esa necesidad que usted tiene como con un producto o con un servicio entonces se unifica profe si una pregunta otro como ejemplo globalización es comprar algo con una moneda distinta no por lo menos yo que se me meto a Amazon y veo que no están pesos colombianos y no que están dólares entonces yo ahí compro si están dólares no podría ser un ejemplo si mira no hay distancia si porque no va a ser una dificultad que me estén comprando eh o me esté o estoy vendiendo en una moneda extranjera porque porque tenemos una tasa de cambio colombia tiene su tasa de cambio entonces si está en dólares fácil entonces estamos unificados para todo el mundo cuánto vale el dólar el día de hoy cuál es la tasa de cambio entonces no es que eh ahora el dólar hoy le va a costar si va a comprar algo el dólar le va a costar tres mil ochocientos y a Santiago le va a costar tres mil y a otra persona le va a costar tres mil trescientos no a todos somos lo mismo estamos unificados ese ejemplo me pareció genial muchas gracias entonces todos nos metieron como en lo mismo si estamos comercializando y a todos nos tratan por igual eh en esta en esta presentación de esta niña está hablando se va a enfocar un poquito más hacia la contabilidad porque quise buscar un videito que fuera como enfocadito a la contabilidad y entonces lo que más eh tiene que ver con la contabilidad es el tema de el mercado listo así como dijo nuestra compañerita en el mercado que hay pues yo puedo comprar en cualquier unidad de moneda si siempre que yo tenga una tasa de cambio y esa tasa de cambio nos unifica nos pone a todos por igual cada vez todos los países debemos de acercarnos más a este concepto pues es de gran ayuda para la economía y sociedad de nuestro país ya que nos abre puertas al mercado internacional mejorando la calidad de vida para todos miren aquí mejorando la calidad de vida entonces yo le pregunto a santiago vamos a ponerle a santiago estas por ahí ¿cuál es santiago profe? ah santiago veloza loaiza que pena y profe dime santiago mira porque tú consideras con los conocimientos que tienes porque consideras que nosotros nosotros como estudiantes o nosotros en términos generales las personas se tienen que acercar a este concepto de globalización y no quedarnos como allí como como aparte porque nos tenemos porque deberíamos involucrarnos con el con este proceso de la globalización porque crees pues teniendo en cuenta que es un proceso en el que se unifican muchas culturas y todo es como más fácil nosotros poder adquirir mayor conocimiento se pueden podemos compartir conocimiento tanto tecnológico económico la globalización también brinda muchas oportunidades digamos de trabajo para las personas desarrollo para países que lo necesiten y demás muchas gracias santiago mire santiago la tiene clara la globalización nos ayuda a conectarnos con otros a no quedarnos atrás él dice sirve para poder conseguir un trabajo sirve para poder negociar de forma internacional sirve para poder estar como 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 allí metido cierto con el mundo entero podemos comercializar podemos comercializar muchísimas gracias santiago el área contable la globalización económica crea la necesidad de aplicar normas internacionales y por ende de hacer parte del proceso de armonización de los estándares de contabilidad colombia actualmente se encuentra en el proceso de implementación de las normas internacionales lo cual asume un reto para los profesionales en contaduría por lo cual debemos de mantenernos actualizados y capacitados para afrontar los retos que nuestra profesión requiere en estos aspectos de internacionalización concibe no sólo con la contabilidad siendo esta la productora de información económica financiera sino también en aspectos relacionados con la ética el control y la prestación de servicios pues buscan determinar los parámetros que se deben aplicar en los procesos contables e indican cómo se debe presentar la información en los estados financieros y especialmente para fines de negocios en el mercado financiero internacional bueno aquí con lo que nos dice la compañera que está como hablando quisiera hablarle quisiera que Santiago Ochoa se encuentra si profe Santiago tú 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 consideras que la contabilidad la contabilidad que es un proceso que tienen que vivir las empresas las empresas son las que producen bienes y servicios para poder ofrecerles a nuestra sociedad que se puedan satisfacer esas necesidades que tengan cierto tú consideras que la contabilidad debe sufrir debe sufrir también o debe o debe involucrarse en este proceso de la globalización o sí o no sí profe claro y por qué pues porque como ya entre los diferentes países empiezan a haber alianzas empiezan a haber convenios económicos empiezan a haber un flujo de dinero pues entonces es necesario que tengan claro pues cómo hacer eso o sea no que unos hagan las cosas de una forma y los otros de otra sino que tienen que unificarse para que pues todo pueda llevarse muy bien y pueda funcionar todo este sistema la globalización muchísimas gracias Santiago mire Santiago dijo la palabra mágica como estamos haciendo negocios si las empresas tienen que hacer negocios con este con aquel entonces no es que podamos ser venir siendo como todos desordenados y entonces cada persona haga las cosas a su manera cierto porque yo voy a negociar con una empresa que está en otro país seguramente o en otra ciudad si yo tengo que conectarme con el mundo para poder hacer negocios pero yo no puedo hacer las cosas como yo quiera sino de una manera coherente como como unificada y que todos lo podamos entender sí que todos podamos entender qué es cómo se saca una utilidad que todos podamos entender eh cuáles son las deudas que tiene una empresa que todos podamos entender cuáles son los bienes que tiene a cargo una empresa que todos podamos entender cuál es el patrimonio que tiene una empresa si yo quiero comprar eh la panadería de la esquina y si yo soy una persona jurídica natural que está en otro país y le pido los estados financieros o lo que tiene o la contabilidad de la empresa que yo pueda entender qué es lo que la empresa tiene qué es lo que la empresa debe cómo es que cuántos son los ingresos que ha tenido en qué se está gastando la plata y no es que esta personita que es la que va a vender simplemente va a tomar a su criterio a su criterio cómo son o sea cómo va a valorar esos bienes cómo va a valorar las deudas cómo va a valorar esas ventas sí porque porque para una persona puede ser un gasto para otra persona puede ser un ingreso para otra persona puede ser un activo fijo entonces que no haya confusión que lo que sea un gasto sea un gasto aquí y en la China que lo que sea una venta sea una venta aquí y en cualquier otro lugar del mundo entonces me encantó la frase que la palabra que dijo Santiago que no haya ninguna confusión y que todos estemos hablando de lo mismo de lo mismo sí que no haya como esa ese entendimiento que cada uno hace las cosas como quiere sino de la manera como está entonces yo le pregunto a vamos a pasarnos por aquí Paula Alejandra Paula Alejandra Paula Alejandra ¿estás por ahí? sí pero me hola hola Paula Alejandra entonces resulta que la contabilidad se ha querido meter o la hemos metido en el proceso de la globalización hacer unos reportes hacer esa pasar esa información para poder hacer negocios con los demás en cualquier parte del mundo pero esa globalización en el área de la contabilidad ¿será que eso involucra cumplir unas normas o no cumplir normas? sí, profe, claro ok porque si se supone que todos estamos hablando como ese mismo lenguaje pues también debemos cumplir unas mismas normas ok miren Paula dijo el punto de partida es que todos cumplamos lo mismo se forman como unas políticas como cuando ustedes están en este momento en la casa pueden ustedes estar viviendo con sus padres pueden estar viviendo con unos amigos pueden estar viviendo con un familiar ¿sí? y en la casa donde ustedes están todos cumplen unas normas es posible que una de las normas sea que la comida se sirve a la una de la tarde es posible que que otra norma sea que después de las 10 de la noche todos tienen que estar en la casa ¿sí? es posible que todos que les digan el que está estudiando tiene que cumplir con su estudio el que está trabajando tiene que cumplir con yendo al trabajo y trayendo la plata a la casa todos cumplimos unas normas estamos estandarizados el estudiante se debe comportar como estudiante el trabajador se debe comportar como un trabajador incluso cuando ustedes entran a un trabajo se tienen que comportar como trabajadores y cumplir unas normas se llaman las normas de trabajo ¿sí? todos en el lugar donde nos encontremos tenemos unas normas o unas políticas aquí en la universidad ustedes tienen unas normas y unas políticas ¿sí? ¿cuáles son las normas? por ejemplo de este curso pues que usted venga a estudiar y que usted saque pues unas notas superiores a tres para poder pasar el curso ¿sí? entonces pues aquí uno le da unos tipsitos pues haga esto haga lo otro pero tenemos unas normas incluso incluso el programa académico es una norma o un punto de partida donde nos dice cómo tenemos que hacer las cosas un estudiante para poder sacar un 5 pues tiene que estar nítido en todo ¿sí? si no entonces no se le puede poner el 5 eso pues como si de pronto hay un examen o algo entonces como dijo aquí nuestra compañerita Paula Alejandra tenemos que cumplir unas normas para podernos entender y para poder que todo marche de una manera ideal ideal gracias como se dice esta implementación afecta pues la parte de la de la profesión del contador público la parte de la ética profesional lo mismo que la parte de del control interno ¿cómo afecta eso? pues mediante la implementación y estandarización de las normas internacionales donde se consigue que todos se va a hablar el mismo idioma esta esta injerencia que tiene la globalización en la contaduría dice que la profesión contable debe tener una respuesta favorable a esa internacionalización y que el contador debe ser creativo también que los informes financieros deben de ser comprensibles relevantes confiables y oportunos la ética debe de mejorar la aplicación que existen en su reglamentación entonces yo quisiera acomodar un pedacito como como de adición a lo que está diciendo la señorita acá que nos está hablando fíjense cuando nosotros estamos hablando que tiene una injerencia con la ética si del contador y no sólo el contador de los que preparan la información financiera adivinen que los que preparan la información financiera no es sólo el contador es también todas las personas que trabajan para la empresa si eso fue un cambio importante dentro de esta dentro de este tema de la globalización todos en la empresa están involucrados porque porque todos participamos bien sea como gastos como ventas de todos los procesos que se viven en una empresa si ustedes son el gerente general y si son el representante legal de la empresa donde ustedes están ustedes al igual que el contador tiene unas responsabilidades cuando ustedes ponen su firmita en esos estados financieros porque dijeron yo los elaboré yo los revisé yo me tomé el trabajo de que eso quedara como dijo la niña acá transparente si que eso sea transparente que sea un negocio confiable si y cuando hablamos de confianza también eso toca mucho lo que es la ética si por ejemplo como ustedes seguramente muy poquitos o de pronto ninguno no sé estará estudiando para contador porque algunos están en sus profesiones de administración otros están para estudiar abogados otros están para ingeniería industrial bueno mercadeo son varias las profesiones que yo encuentro en estos cursos entonces ustedes podrían participar por ejemplo que tal que sean gerentes generales o representantes legales de una de alguna empresa sean de las suyas o sean de alguna donde lo hayan lo hayan contratado y que es lo que pasa si no son si ustedes no son contadores pero están trabajando para una empresa nos están pidiendo que que nuestro quehacer en las empresas sea con algo que se llama la ética 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 en los negocios entonces aunque este curso no es de ética la toca perfectamente porque porque es que cuando usted es el gerente usted es el que ayuda a hacer las normas usted es el que ayuda a hacer las políticas para que los que están ahí trabajando para usted las cumplan y que eso en la empresa marche de una forma ideal pero cuando uno es el jefe o cuando uno está en la alta gerencia a veces le pide a los a los a los a los a las personas que trabajan para usted que cumplan las normas pero usted no las cumple o sea usted la usted usted obliga a las demás personas que lo hagan pero usted no las cumple por ejemplo puede llegar tarde por ejemplo se puede inventar que este mes vendió más diciendo que vendió menos porque usted sabe que tiene un accionista por allá detrás de usted que le va a pedir eh reportes de su gestión y entonces a usted le haría pena decir vea es que yo vendí menos si entonces usted dice una mentirita piadosa o usted quizás puede endeudar a la compañía porque como tiene el poder usted es el representante legal usted puede endeudar a la compañía y usted quizás puede tomar un dinerito por ahí de la empresa si porque tiene el poder y cuando uno tiene el poder uno uno podría eh desprenderse de ese tema de la ética y hacer cosas para beneficio propio si la alta gerencia tiene esa particularidad entonces cuando 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 se están en esos cargos puede ocurrir este riesgo tan grave que es que usted pide a los demás que cumplan las normas pero como usted el jefe sí y el sencilla el que los trabajadores no no van a estar detrás de usted y los accionistas pues no van a estar ahí todos los días para ver usted qué es lo que hace entonces entonces eh la idea con este tema cuando estamos tocamos el tema de la ética es que usted se porte adecuadamente haciendo lo que es así lo estén vigilando o así no lo estén vigilando así sea usted de la alta gerencia o así sea un operario sí o así sea un apoyo administrativo se comporte adecuadamente con sus valores con su honestidad ¿por qué? porque es muy fácil es muy fácil eh cuando uno está en estos puestos mmm romper las reglas y nadie se da cuenta ¿sí? nadie se da cuenta a veces y ya se dan cuenta es después de un montón de años por eso es que han ocurrido esos casos donde usted dice ay mira Enron se murió esa empresa eh mira estos descalabros financieros el gerente el tesorero se llevó toda esta este dinero y etcétera ¿sí? entonces entonces los invito y cuando yo me gradué de contadora en el año 2010 eh yo hice una monografía que eh se llama eh controles al efectivo y al disponible y entonces hay una partecita donde yo hablo de los fraudes ¿sí? de los fraudes que ha cometido la alta gerencia y pongo como cuatro casitos ¿sí? si de pronto les gustaría como 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 leerlos son como de media hoja más o menos y van a ver que se seducen pasan cosas raras en las administraciones y eso que puede producir que los negocios quiebren ¿sí? pues una persona robando pues un negocio va a quebrar no hay bolsillo que resista ¿sí? entonces no solamente no solamente el contador tiene que hacer las cosas bien sino ustedes desde el punto donde estén en cualquier parte de su empresa sean como de la gerencia sean de la parte operativa sean personas del apoyo sean personas de donde sea que estén allí contratados para que hagan algo y hacerlo bien ¿para qué? para que las empresas crezcan y sean productivas generen utilidades además el control debe de ser sustentado en la verificación de la parte de auditoría de los estados financieros y por último la globalización que hace que las personas o los contadores se capaciten permanentemente para ser ya unos profesionales integrados también es importante tener claro que existen de pronto listo voy a detener aquí porque quiero mmm en este donde dice compartir quiero quitar el sonido de la computadora listo sure listo entonces bueno entonces quitemos esta este de aquí listo ok entonces mmm ahorita quiero compartirles otra otra tengo acá listo bueno yo les dije que que mucho material este estas son las diapositivas del libro guía de accounting de contabilidad intermedia listo entonces no se preocupen si el día de hoy no entienden como mucho porque están viendo palabras en inglés pues aquí vamos a hacer la traducción sí vamos a hacer la traducción y yo sé que cuando usted se meta el libro porque yo ya les envié los enlaces ahorita antes de la clase entonces lo va a poder hacer un poquito como mejor porque la tarea que ustedes tienen es después de que nosotros cerremos este encuentro virtual tienen la tareita de investigar o de comprender sí con un poquito de mayor profundidad qué es lo que se dijo aquí a veces uno queda como como por encimita el concepto y la idea es que no se queden con un concepto por encima porque es muy fácil que se les olvide sí entonces ella queda en casita el trabajo más fuerte que es el de la práctica bueno en este libro de contabilidad intermedia sí que es el libro de quieso mmm en el capítulo uno ya después de que estamos abarcando todo este tema de la de la parte de la globalización que ha tenido la información contable o la información financiera entonces entramos a hablar un poquito más acerca de esa estandarización que se ha vivido en todo este proceso de globalización con la contabilidad sí entonces aquí tenemos reportes financieros y estándares contables esto es lo que ha resultado para la contabilidad en el desarrollo de esta globalización sacar unos reportes con con ciertas condiciones para los que van a utilizar esta información y cumplir unos estándares de contabilidad para que esa información financiera que estamos sacando para las personas que van a utilizar esta información sean de confianza y sean de utilidad sí sean de confianza y sean de utilidad en donde en donde en donde en donde en donde se necesita tener información financiera y que esa información financiera cumpla unos estándares contables como dijo Paula ahorita que había que cumplir unas normas en donde se necesita unos reportes o una información financiera que cumpla con esas normas entonces aquí nuestro nuestro libro nos invita y nos dice venga voy a bajar esto un poquitico aquí nos dice miren esto se necesita en el mercado global sí en la en en todo el mundo se necesita donde hay un mercado en toda parte hay mercados sí y como se necesita información financiera en el mercado global entonces esa información financiera tiene tiene como está cumpliendo unas normas cierto entonces esa información que está esa información financiera que está cumpliendo unas normas miren el segundo cuadrito sí como está cumpliendo unas normas o debe cumplir unas normas cuando se cumple unas normas es porque tiene un objetivo sí un objetivo el objetivo de la información financiera la información financiera cuando está cumpliendo unas normas es porque hay un objetivo y es el que vamos a descubrir ah bueno hay otra cosita que está aquí en el tercer cuadrito que ustedes pueden ver sí ah bueno pero esas normas que tenemos con que cumplir quién las hace quién 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 se encarga de todo eso porque también tenemos que pensar por ejemplo en la universidad que hay eh unas normas para poder eh nosotros pues comportarnos aquí en la universidad y que todo marche bien hay un hay una organización que se dedica a eso entonces ah bueno entonces eso y seguramente eso lo revisa el rector cierto es la máxima la máxima el máximo nivel que tenemos nosotros aquí entonces las normas de la contabilidad o las normas para reportar o hacer reportes financieros eh están preparadas incluso continuamente las están revisando unas organizaciones que nacieron ¿sí? que nacieron ¿a partir de qué? de esta necesidad habían unos inversionistas eh que dijeron yo necesito una información así y ya saben entonces dijeron no pues usted lo que necesita es estandarizar esa 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 información financiera y para estandarizar necesitan cumplir unas normas entonces usted entonces nacen estas organizaciones que se dedican a a hacer las normas y a vigilar continuamente pues que esto esté eh rindiendo pues como 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 que esté cumpliendo el objetivo para el cual se hicieron ¿cierto? y pues finalmente hay unos retos como dijo la la compañerita ahorita hay unos retos siempre después de que usted entra en un proceso hay unas cosas que salen bien y hay otras cosas que van a tener oportunidades de mejora entonces pues en eso nos pasamos no solamente la contabilidad sino las personas y las y las empresas toda una vida vamos a tener unos retos los retos es que hay ciertas cosas que no están como como cumplidas todavía o no sean no sean eh como realizado entonces se se sigue en la búsqueda de de cumplir eso ¿listo? entonces unos retos vamos a empezar ¿sí? esto del tema de los de los mercados globales ¿sí? miren mercados globales ¿qué significa mercados globales? pues mire aquí están un montón de compañías Royal Dutch la Edson Móvil Walmart BP Sinopet China National National Petroleum State Grid Chevron Conoco Phillips Toyota ¿sí? miren un montón de compañías por dar un ejemplo ¿sí? que son top imagínense ellas venden revenues ¿sí? venden estas cifras están dadas en millones de pesos mire todas estas compañías con ese montón de ventas ¿sí? y si ellas venden entre usted más vende es como cuando se le crece el enano usted necesita mayor control ¿sí? porque si usted pierde el control como dice un político lo pierdo todo ¿sí? los accionistas no pueden perder el control y menos de los ingresos de las ventas yo les hice un ejemplito dos clases atrás donde les dije miren eh usted vende un montón de zapatillas las ventas totales del mes de julio fueron de fue de un millón de pesos pero le están diciendo le puede decir la gerencia veas que vendimos 800 o veas que vendimos un millón 200 usted no quiere ni que le digan 800 ni millón 200 usted quiere que le digan la verdad ¿sí? entonces la verdad es que estas compañías han vendido razonablemente todo este montón de millones y necesitan controlarlos ¿sí? que la información por la cual se está diciendo que estas son las ventas sea verdadera sea que haya habido un proceso donde dentro de la contabilidad se hayan respetado las normas ¿sí? para poder llegar a esto y que sea de confianza bueno aquí pues está como 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 un poquito más de lo mismo y muchas de estas compañías pues cotizan en bolsa ¿por qué cotizan en bolsa? pues porque quieren vender acciones porque quieren vender sus acciones porque quieren agrandar ¿sí? sí porque tienen un montón de de cosas que solucionar en forma en temas de inversión y pueden buscar inversionistas potenciales entonces usted dice ay las acciones de tal empresa están a la baja las acciones de tal otra empresa están a están creciendo entonces dicen a veces ay Ecopetrol mira tal cosa entonces cuando usted cotiza en bolsa todo el mundo puede ver cuánto vale su patrimonio ¿sí? y si lo van a vender pues usted verá si lo compra al precio que le están diciendo allí bueno entonces eso significa un mercado global hay un montón de ventas que se necesitan controlar y además hay un montón de necesidades de financiación y entonces ustedes necesitan gente o personas que inviertan en su negocio entonces usted empieza a cotizar en la bolsa entonces todo el mundo se puede dar cuenta de cómo está su negocio y la idea es que usted presente el negocio como es ¿sí? sin mentiras porque el inversionista lo que le va a pedir es eso ¿sí? que le muestre la realidad económica del negocio ok entonces pero esos valorcitos miren estos valorcitos que dicen aquí ah mire vea es que los millones de Royal fueron 484 489 millones de ventas ¿sí? si usted va a decir eso entonces le están le estamos le están hablando ahorita ah bueno bueno entonces hay unas características esenciales que tiene que tener la contabilidad dentro de este proceso de estandarización características esenciales pónganlo por ahí en su cuaderno características esenciales entonces entonces aquí dice primero ¿cuáles son esas características que debe tener la contabilidad eh eh que se que está pues enfocada en todo este tema de la estandarización ¿sí? entonces la contabilidad que está cumpliendo las normas ¿sí? tiene que tener una una de las tantas características es que esa información eh financiera que se está derivando de ella pues tenga cada uno de los de los valores que se pongan allí pues haya haya habido una identificación una medida una comunicación la la en la contabilidad uno dice hay identifico eh que esto es un activo o que esto es una deuda o que esto es una venta ¿sí? para no confundir un gasto con un activo para no confundir una venta con un pasivo identifiquemos claramente cómo tiene que ser un activo cómo cómo es cada una de esas cosas ¿sí? y no haya confusión que haya medición que es lo segundo que hay aquí entonces si yo estoy diciendo yo estoy endeudado en un millón de pesos pues cómo se mide ah pues usted le pregunta al banco vea cuánto cuánto le debo y el banco le dice un millón entonces está este es el valor un millón y usted va y mira el desembolso que el banco le dio y vio que era un millón ¿sí? entonces la medición cuánto es el valor que yo tengo que reportar en ese estado financiero y hay una cosa tercera que dice la comunicación entonces después de que yo identifico que algo es un pasivo entonces lo pongo como pasivo después de que yo identifico cuánto vale ese pasivo un millón ¿sí? entonces pongo ahí en el estado financiero un millón entonces cómo lo comunico ¿sí? ¿cuál es la segunda característica esencial? que penes que no se me corta estamos por la primera estamos por la primera identificación y comunicación ok, ok, perdón estamos por la primera todavía no la hemos como terminado porque la información financiera la información financiera sí la información financiera tiene o está o involucra la información financiera tiene que previamente identificar identificar qué pues si las cosas son activos pasivos patrimonio ingresos costos o gastos ¿cómo se miden? pues se miden ¿cómo se están midiendo? ay, que al valor razonable que al valor histórico bueno sea lo que sea pero que ese valorcito que esté allí sea la verdad de Dios por decirlo así pues de una manera como 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 en palabras ahí como de las que yo hablo ¿sí? si es que creen en Dios ¿sí? y comunicación como yo le comunico al público que eso es un millón ¿cierto? y no es otra cosa entonces la gente tiene que leer que el milloncito que está allí entienda que es un millón y que no son diez millones ni que son ni que son veinte millones ¿sí? entonces para usted poder comunicar pues tiene que entregar la información no hay forma o sea porque hay gente que le está diciendo vea yo soy usuaria de su información yo soy un inversionista por favor comuníqueme comuníqueme es que usted además de hacer los estados financieros los entregue al público ¿sí? entréguelos porque es el comunicado así como cuando el presidente sale a hablar en el noticiero entrega una comunicación porque él sabe lo que está por allá en el reporte pero nosotros no nosotros no sabemos entonces dicen el día de hoy nadie sabe porque tenemos que guardarnos por temas de la pandemia ¿sí? entonces no puede salir nadie a no ser de que tenga un permiso médico bueno un permiso de trabajo entonces esa comunicación es sacar el escrito así como cuando el alcalde así como cuando la gobernación saca un comunicado mire hay que hacer tal cosa entonces ahí mismo hacen un documento una resolución un mandato y lo sacan al público ¿sí? lo informan es darle como esa formalización para que nosotros que somos los que tenemos que cumplir las cosas pues lo sepamos porque si si ellos se quedan allá con el escrito y no lo dicen pues eso no se va a cumplir jamás bueno entonces esa es una característica esencial que tiene la contabilidad vamos a hablar acerca de la segunda bueno la contabilidad ¿sí? la contabilidad ¿en dónde se tiene que vivir? pues en un ente económico en un ente económico la contabilidad es para las las empresas los entes económicos ¿sí? entonces las empresas ¿sí? sociedades incluso negocios ¿sí? a veces son negocios de personas naturales hacen contabilidad ¿por qué? porque usted necesita saber cuánto tiene cuánto debe y además cuánto son sus ventas cuánto son sus gastos cuánto son sus compras o sus costos y cuánto es su utilidad ¿sí? entonces la contabilidad se vive en las entidades o en las empresas en los entes económicos ¿sí? y la contabilidad una otra característica esencial se hace ¿por qué? porque hay unas partes interesadas entre ellas y uno diría que dentro de la contabilidad financiera lo más importante o para quien va dirigida la información financiera es para los inversionistas ¿sí? entonces hay unas partes interesadas las partes interesadas son los inversionistas los inversionistas recuerden que pueden ser potenciales o reales potenciales es el que quiere ir a meter su plata en un negocio reales son los que ya están metidos ahí ¿sí? ya están metidos y ellos también necesitan la información contable para saber cuánto tienen cuánto deben cuánto vendieron cuánto fueron sus costos y gastos cuánto fue su utilidad entonces la contabilidad otra característica esencial que tiene la contabilidad es que tiene unas partes interesadas ¿sí? y esas partes interesadas fueron las que más velaron ¿sí? porque se cumpliera o se hicieran unos estándares y que los que preparan la información la preparen de acuerdo a esos estándares para que cuando salga la información o el comunicado de esta información estas partes interesadas puedan tener confianza entonces yo le pregunto a Francisco Javier ¿estás por ahí Francisco Javier? hola profesora que te estaba preguntando esto Francisco Javier tú consideras ya les he hablado que los inversionistas son los más interesados en que se salga que esa información a la luz pública tú consideras por ejemplo que los bancos necesitan de la información contable o de los reportes financieros que tienen las empresas ¿tú crees que los bancos necesitan de esa información? por supuesto ¿por qué? si no tiene capacidad si no tiene capacidad adquisitiva o capacidad de pago la empresa entonces ¿cómo van a asegurar que la empresa pueda como se dice cumplir con sus obligaciones? exacto mire me gustó lo que dijo Francisco porque un banco puede necesitar los estados financieros porque si le va a prestar a una empresa pues ella tiene que mirar si tiene capacidad de pago porque si no tiene capacidad de pago ella no le va a decir sí yo le presto todo lo que quiera incluso con los estados financieros es que ella puede hacer unas proyecciones y dice yo le presto 3 le presto 10 le presto 100 le presto 500 millones muy bien Javier entonces mire él está diciendo sí además de los inversionistas hay prestamistas o sea los bancos los bancos ok muy bien vamos a ver aquí Laura Marcela ¿estás por ahí? Laura Marcela Hola profe Laura ¿tú consideras que quizás el gobierno dígase la DIAM sí la DIAM porque el gobierno puede ser la superintendencia de sociedades puede ser la DIAM puede ser todos estos organismos que hay de inspección y de control que tiene el gobierno digamos la DIAM la DIAM hace parte del gobierno Laura ¿tú consideras que la DIAM forma parte de esas valga la redundancia partes interesadas de los estados financieros que hacen las empresas? sí profe sí está interesada ¿y por qué le interesaría al gobierno o a la DIAM que las empresas hagan estados financieros tengan información contable? profe la DIAM es la que tiene la retención de la fuente y todas esas cosas ¿sí? sí porque por lo menos yo una vez trabajé en una pesita de cerámica ¿no? entonces ya la la auxiliar administrativa me enseñaba que sí a la DIAM le interesa porque al final del año van a saber usted qué fue lo que tanto y cuánta parte le pertenece a él ay muchas gracias mire Laura no lo puede decir mejor es que el estado por ejemplo la DIAM que es una de sus de sus de sus eh divisiones le interesa saber sus estados financieros para ella misma colocar y dice ay la utilidad fue tanto pues a mí me corresponde mi impuesto de renta es lo que está diciendo Laura entonces dice ah no usted me tiene que pagar mis impuestos los impuestos se pueden generar por el volumen de ventas por el volumen de su utilidad ¿sí? por su renta presuntiva si es que no tuvo renta eh ordinaria etcétera me encantó lo que dijo Laura es que la DIAM es una parte interesa del gobierno le interesa que usted si usted es un empresario si usted tiene empresa pues usted saque información contable para poderle cobrar los impuestos porque si no me toca le voy a preguntar a Juanita Juanita Cárdenas Juanita la profe como como la contabilidad que estamos estudiando aquí es una contabilidad que está regida por normas ¿sí? entonces por ejemplo aquí Laura dijo ah sí a la DIAM le interesa saber sus estados financieros ¿sí? para poderle cobrar también los impuestos a la superintendencia le encanta que usted también saque estados financieros porque ella le va a revisar que usted está cumpliendo con las normas internacionales de información financiera entonces Juanita ¿qué pasa si tú tienes una empresa aquí en Colombia la contabilidad aquí se tiene que llevar por normas porque esto es una obligación ¿qué pasa si tú no cumples con la forma de llevar las cuentas así como dice la norma las normas internacionales de información financiera ¿qué pasa si no cumples en llevar la contabilidad como tienes que cumplirla? ¿tú qué creerías que te puede pasar que le puede pasar a tu empresa si no cumple? yo creería que sería una sanción sí ¿por qué crees que la sancionarían? pues porque están incumpliendo con las normas exacto y si tú incumples con las normas ¿qué le pasa a esas partes que están interesadas? si te sancionan pero esas partes interesadas que necesitaban de esa información ¿qué les pasa a esas partes interesadas? ¿pueden o no pueden tomar decisiones? pues no no pueden tomar decisiones porque si no tienen la información adecuada pues no muchísimas gracias mira Juanita lo dijo excelente una forma impecable si usted tiene derecho a una información porque ya está por norma que se tiene que hacer así pero si usted no la saca entonces lo van a multar multan a la empresa ¿sí? la multan por no llevar las normas y además la sanción el origen de la sanción es porque los interesados en esa información no pueden tomar decisiones cuando usted no puede tomar decisiones el objetivo por el cual se se hizo todo esto de cumplir con las normas se pierde porque no van a tener información para poder tomar decisiones muchísimas gracias Juanita entonces vamos aquí a la siguiente entonces mire hemos hablado de varios conceptos entonces vamos a hacer un repaso hemos hablado de una entidad económica las entidades económicas que en el interior que tienen que hacer ¿sí? pues las entidades económicas o llámense empresas como sinónimo las entidades económicas tienen que una vez puedes devolver a la a la la diapositiva ¿esta? sí ya gracias ok si ustedes quieren yo les mando esta esta que vimos también bueno ya les debo varias cositas les debo el video de la clase anterior y ya entonces si quieren les envío esta también esta esta presentación entonces la clase de esta también esta clase ah sí y el video de esta clase entonces en los mercados globales hay unas empresas unas entidades económicas que son las que se dedican a hacer productos y servicios para sus clientes y facilitarles la vida ¿cierto? satisfacer sus necesidades estas entidades económicas tienen que generar información financiera que es eso de información financiera pues decir cuáles son los activos los pasivos el patrimonio los ingresos los costos los gastos bueno pero para eso para poder generar información financiera tienen que llevar contabilidad sí tienen que cumplir unas normas de contabilidad y llevar contabilidad sí y tienen que saber que es un activo que es un pasivo sí y para poder llevar una contabilidad necesitan previamente identificar cuál es el elemento será que esto es un gasto será que esto es un activo hacer un análisis e identificar cuál es el elemento que se está afectando en cada transacción económica y luego de identificar si es un costo si es un gasto si es una compra si es lo que sea luego tienen que sufrir un proceso de medición hay la identificación voy a comprar inventario hay bueno sí entonces inventario se identificó un inventario cierto son activos los inventarios por dar un ejemplo entonces listo ya es un inventario ¿cómo lo mido? ah pues usted dice por favor señor cuánto me cuesta cuánto me cuestan los dos pares de zapatos que le quiero comprar para poner en mi negocio y luego venderlos entonces le dicen 100 mil pesos valenlo perdón que cuesten 50 mil pesos las zapatillas por dar un ejemplo entonces la medición ¿sí? se mide al costo al costo al costo ¿cuánto le costó? 50 mil pesos cada uno ¿cuánto pagó? pues 100 mil pesos por los dos eso es un proceso de medición ¿sí? al costo al costo histórico ¿sí? porque históricamente usted pagó eso ¿sí? ok y comunicar pues ya escribirlo ¿sí? registrarlo en el libro diario de la compañía me costó 100 mil y los pagué de contado los pagué con plata que tenía en el banco o me endeudé me fiaron ¿sí? en los mercados globales luego de que usted su entidad económica en el interior produzca esta información contable para poder hacer los reportes financieros pues eso todo se vive para que luego en el mercado global estas entidades económicas saquen algo que se llama los estados financieros pero ¿cuáles? pues los de propósito general estados financieros donde le van a mandar uno que se llama balance general o estado de situación financiera estado de resultados estado de efectivo estado de cambios en el patrimonio notas a los estados financieros son cinco cosas el paquete es como de cinco cosas esto no se preocupen que esto lo van a ver con todo el nivel de detalle o sea de eso se va a tratar todo el curso no se preocupen si hoy no lo cogen como muy bien ¿sí? entonces los estados financieros que tienen que sacar las empresas principalmente pues son estos que dicen acá situación financiera que también se le llama balance general activos, pasivos, patrimonio la estructura financiera cuánto tengo, cuánto debo, cuánto me queda ¿sí? o el residual entre el activo y el pasivo income statement o sea el estado de resultados utilidades menos costos y gastos igual a utilidad ¿sí? este segundito que ven ustedes acá statement of cash flow cash flows ese es el estado de flujo de efectivo ¿sí? ¿cuánta plata entró? ¿cómo me la gasté? si fue en actividad de operación o si fue en actividad de inversión o si fue en actividad de financiación o si fue que recibí plata en actividad de operación o si fue que recibí plata en actividad de inversión o si fue que recibí plata en actividad de financiación si yo, si yo, si yo recibo plata por actividad de operación ¿por qué es? pues porque yo estoy vendiendo de contado ¿Sí? Pero cuando yo gasto plata por actividades que tienen que ver con la operación, pues estoy pagando, por ejemplo, el inventario que acabé de comprar, ¿sí? ¿Cuándo yo en el flujo de efectivo genero dinero por actividades de inversión? Pues me dio por vender la máquina que tenía de la empresa, me dio por vender un edificio que tenía, me dio por vender todas esas propiedades de largo plazo que yo tengo. Mi empresa no se dedica a vender la propia planta de equipo, las máquinas no se dedican a vender los autos con los que yo transporto la mercancía, pero lo vendí porque necesitaba la plata, porque tuve que hacer un cambio. Entonces cuando usted vende eso, entra dinero, ¿sí? Entonces hace un proceso que se llama desinversión, ¿sí? Entonces, o simplemente desinvierte y cuando usted desinvierte, ¿qué le llega? Pues plata. Entonces entra plata, ¿sí? Por un proceso donde usted lo que hace es retirar sus inversiones, ¿listo? Porque las entrega, ¿listo? Bueno, cuando yo genero dinero, perdón, cuando yo saco plata, ¿sí? Uso dinero porque hago actividades de inversión, porque yo invierto. Ay, es que yo voy a comprar unos equipos de tecnología, computadores. Si usted se agarra a comprar computadores, si usted se agarra a comprar mesas, si usted se agarra a comprar un carro para la empresa, si usted se agarra a comprar edificios, pues usted está usando el dinero, lo está usando el dinero que tiene en actividades de inversión, porque usted está invirtiendo en un carro, invirtiendo en una máquina, invirtiendo en un computador. Entonces, ahí hay actividades de inversión y la plata sale, ¿sí? Porque usted tiene que sacar plata, pero ¿qué entra? Pues entran las inversiones. Usted está cambiando la plata por las cosas que usted quiere tener en su empresa, ¿ok? Ay, profesora, faltan las actividades de financiación. ¿Cuándo entra plata por un proceso de financiación? Pues cuando usted es en deuda. Señor banco, présteme 10 milloncitos de pesos que necesito pagar algo, que necesito comprar algo. Entonces, si el banco le presta, entra plata, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de una deuda, ¿sí? Entonces, las actividades de inversión, perdón, las actividades de financiación aumentan porque entra dinero, entra dinero y, pues, por el otro lado, están aumentando los préstamos que tiene la empresa. ¿Cuándo el dinero me sale porque hice una actividad de financiación, pero me está saliendo la plata? Ah, pues cuando usted se agarra a pagar los créditos, ¿sí? Usted, ay, el banco me prestó tanta plata y voy a pagar hoy 5 millones. Pues si usted saca plata, entonces esas actividades de inversión, pues se le van a disminuir porque está sacando la plata para poder pagar esas deudas que usted tiene. Pero no se preocupen que esto lo van a ver en su nivel de detalle. Hay otras cositas que son el estado de cambios en el patrimonio, que eso es la última parte que tiene la posición financiera, ¿sí? O el estado, el balance general. Entonces, ese lo vamos a ver. Eso es súper fácil. Incluso el que aprende a hacer el balance general, ahí mismo de una vez le enseño el estado de cambios en el patrimonio. ¿Listo? Y finalmente, pues están las notas y revelaciones, las notas a los estados financieros, que son los que nos dicen, los que no dejan mudos los estados financieros, los que dicen, ah, esta empresa, pues le ponen una notica y de qué se trata la cosa. Informaciones adicionales que pueden incluso contener estas notas y revelaciones. Entonces, aquí dice información adicional, ¿sí? La información adicional que pueden generar estos estados financieros. Pues, cuando usted hace estados financieros, generalmente la norma exige que se haga una carta de la gestión de la gerencia. Entonces, el gerente, como es el que tiene el poder, y yo ahorita les dije que él también puede hacer algo indebido, tiene que hacer una carta de la gerencia. En esa carta de la gerencia, pues él tiene que indicar cuál fue su gestión, ¿sí? Entonces, cómo fue su gestión. Entonces, para eso, generalmente en las empresas, pues hacen unos presupuestos. Entonces, él dice presupuestos en ventas, presupuestos en costos, presupuestos de, ¿sí? Entonces, él dice cómo le fue en cada área. Entonces, él dice, vea, yo logré vender tanto, yo logré invertir en tanto, yo logré, ¿sí? Es como decir todo lo que él hizo en todo ese periodo donde él estuvo como al pie del cañón con esos estados financieros. Y los estados financieros, generalmente, son cada año que se hace ese reporte, ¿sí? Generalmente, pero pueden ser periodos más cortos. La información adicional que se puede generar a partir de los estados financieros, pues uno con un estado financiero, si usted es un inversionista potencial, pues usted puede hacer proyecciones, ¿cierto? Incluso los organismos de gobierno, ¿sí? Le pueden pedir como unos reportes gubernamentales, ¿sí? Mejor dicho, puede haber como otras cositas adicionales que se pueden pegar de esos estados financieros. Por ejemplo, el impacto ambiental, ¿sí? El impacto ambiental que tienen los estados financieros en el mercado global. Entonces, si usted es una empresa que le hace un daño al medio ambiente, pues también lo debería considerar y debería reportarlo en esas notas a los estados financieros. Estoy dañando, ta, 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 entonces, para que se sepa que puede ganarse una multa, una sanción. ¿Que eso lo ponemos en los estados financieros? Pues generalmente no. Nadie le gusta decir, vea, estoy haciendo mal las cosas por esta parte y, ah, pero si usted hace un daño al planeta, pero por otro lado está diciendo, vea, yo sembré tantos árboles, yo no sé qué, yo estoy pagando para esto, para cosas beneficiosas para el planeta. Eso también lo tiene que poner. Ojalá que ponga el daño y ponga las cosas que está haciendo para como la reivindicación. ¿Y eso dónde se ponen? En las notas a los estados financieros. Aquí dice forecast, forecast son presupuestos. Lo que yo les hablé, entonces dicen, ah, pues vamos a hacer como nuestro presupuesto del año que viene, de gastos, de ingresos, sí, hacen como todo lo que, o sea, nuestro presupuesto de recaudos, sí, entonces hacen como cositas que ayudan a través de tener esa información contable y el mercado global lo necesita. Bueno. Eh, ¿qué hora son? Bueno, son las doce y diez, son las doce y diez. Entonces voy a darles, voy a darles, no, nos vamos a dar unos cinco minuticos, entonces a las doce y dieciséis, por favor, estén aquí, vayan y hagan sus diligencias chiquiticas y, eh, tomar agüita, sí, hacer una pausita activa y nos encontramos aquí en cinco minuticos. ¿Listo? ¿Listo? ¡Ay! Yo detuve el, el, cómo se llama, grabando de nuevo. Ok, era, no era, tenía que ponerle, sino pausar la grabación. Bueno, de nuevo, volvimos, 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 volvimos a enfocarnos. Bueno, eh, estábamos hablando, estamos hablando de los mercados globales. Vamos a ver, vamos a ver, aquí. Karen Sofía. Karen Sofía, ¿estás por allí, quizás? Sí, señora. A ver, entonces Karen Sofía, mira, y todos, por favor, entonces nos concentramos. Resulta que, como estamos hablando de el mercado o los mercados globales, sí, en el mercado global se vive una cosa que se llama la contabilidad y la asignación de capital, sí, porque la contabilidad es supremamente importante y eso conlleva posteriormente a que si se hacen los reportes financieros, si se entrega información financiera, los usuarios de la información, pues, entre ellos principalmente, pues, los, los, los inversionistas puedan asignar el capital o no asignar, que van a tomar una decisión. ¿Por qué nosotros necesitamos la contabilidad y por qué nosotros necesitamos tomar la decisión si estamos hablando del mercado global? Pues, estamos hablando de que tenemos una empresa y las empresas generan, son las que tienen que generar las utilidades para poder que crezcamos económicamente, ¿listo? Pero como ustedes ya han, seguramente, previamente han estudiado cosas de economía, ustedes todos, yo creo que no hay ninguno que sabe, que no sepa, que los recursos son limitados. Uno de los recursos, uno de los recursos de los que estamos hablando aquí es el, es, es la plata, ¿sí? Es el dinero. Usted puede ser muy, muy rico. Usted puede ser, tener mucho dinero. Pero, pero, el dinero se puede acabar, así como se puede acabar el agua, así como se pueden acabar los árboles, así como se pueden acabar, sí, hay, hay la flora, la fauna, hay ciertos animales que están en vía de extinción. Los recursos, todos son limitados, ¿sí? Si usted hace un uso excesivo o un mal uso de algún recurso, lo puede dañar o lo puede acabar, ¿sí? Acabar. Usted puede acabar con lo que tiene. Una persona se puede ganar la lotería hoy y si se vuelve loco con la plata y todo eso, pues, puede acabar con eso, por muy rico que sea. Entonces, volviendo otra vez al cuento, los recursos son limitados. Uno de los recursos es el dinero, el dinero. Entonces, como el dinero se puede acabar, incluso se lo pueden robar a uno. Entonces, hay que hacer un uso eficiente de los recursos, ¿sí? Y más en el tema de los negocios, ¿sí? En el tema de los negocios tenemos que dar un buen uso. Entonces, por eso que ustedes dicen, ay, me voy a meter mamá o papá o primo, me voy a meter en un negocio. Entonces, van a vender arroz con leche, van a vender helados, van a vender cocteles, van a vender tejas, van a vender ropa, van a vender celulares, van a vender cualquier cosa que ustedes a veces se puedan meter. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Las empresas tienen un capital para poder, si por ejemplo es una fábrica de zapatos, pues, tiene que tener un capital para poder hacer los zapatos y luego, pues, venderlos y en fin. Entonces, como los recursos son limitados, ¿sí? Y estamos hablando de tener una información contable y que esa información contable se puedan generar unos reportes financieros para que luego se comuniquen a las partes interesadas y que las partes interesadas principalmente los inversionistas y inversionistas potenciales o presentes o reales hagan la asignación de capital. Entonces, surgen tres cosas por las cuales podemos ir pensando, que son los reportes financieros con la contabilidad y llevando las normas y todo eso, se pueden sacar los reportes. ¿Cuáles son los reportes financieros? Voy a ponerlo por acá. Reportes financieros. Karen Sofía, ¿cuáles son los reportes financieros de los cuales estamos hablando que se pueden sacar de la contabilidad? ¿Cuáles son los reportes financieros? Pues, yo digo que son como los gastos y también los ingresos, ¿no? A partir de esos gastos. Los tienes en la mitad de lo que te estoy proyectando. Posición, eso se llama estado de situación financiera, es el primero. El que tú me estás diciendo se llama estado de resultados, que es los ingresos menos los costos y gastos. Ah, entonces, ¿es lo que se tiene en el momento? Vuelveme a decir, son cuatro los estados financieros, dime dos. Están allí, vuélvelos a, no importa que yo ya los haya dicho. ¿Cuáles son los estados financieros que se pueden sacar de la contabilidad financiera? Bueno, uno es el, según lo que yo entendí, es cuánto se tiene en el momento. O sea, cuánto capital se tiene en el momento. ¿Cómo se llaman esos estados financieros? Están en la mitad, mira. Lee este. ¿Este cuál es? Si lo logras ver, yo sí estoy proyectando. La declaración de la situación financiera. Cámbiale la palabra declaración. Es estado de situación financiera. Esto es estado de situación financiera, que es el mismo balance general. El segundo, también súper importante, Karen, ¿cuál es el otro estado financiero que se puede sacar de la contabilidad financiera? ¿Ese no fue el que te dije, el estado de resultados? Eso, bravo, bravo. Es el estado de resultados. El otro lo puedes leer, ¿cuál es? El estado de flujos de caja. De efectivo. Y el otro es, equity es patrimonio. Es la declaración en el cambio del patrimonio. Cambiemos el statement por estado. Estado de cambios en el patrimonio. Pero bien, genial. Entonces, aquí como dijo Karen. Profe, una pregunta. Y la última, lo de las notas, ¿a qué se refiere? Las notas y revelaciones son lo que acompaña a los estados financieros. No son estados financieros, son las notas que acompañan a los estados financieros. Son las que hablan por los estados financieros. Y yo les voy a mostrar ahorita, en la próxima clase, un ejemplo de notas. ¿Listo? Profe, un tipo de notas. No sería como que, es que ese trabajo me enseñó cosas de pantalla que no aprendí el semestre pasado, imagínate. Las notas serían como, digamos, yo le vendo X cantidad de porcelanatos a una persona. Y a mí me debe plata. Entonces, como que están en mora. Eso podría ser una nota y que luego me lo pagan o algo así. Más o menos. ¿Que están en mora? ¿O que tienen alguna retención en la fuente con uno? ¿Que se le añade la nota a la factura y bla, bla, bla? Algo así. Sí, más o menos. Pero vamos a poner el ejemplo de una vez. Dame un momentico. Yo coloco aquí. Le quito esto. Y pongo aquí, ya no. 2020. Uno. ¿Listo? Vamos a ver si aquí lo tengo. O colombina, estado financiero. Bueno. Me dicen si ven. Este estado financiero. Es viejito, de 2018. ¿Lo ven? Dice informe anual 2018. Sí, profesor. Sí, la vemos. Bueno. Entonces, fíjense. Más o menos. Yo sé que eso está como en la hoja 21, creo que es. Bueno. Entonces, mire. Este estado financiero que estaba diciendo nuestra compañerita, que es esto de la mitad, esto de la mitad. Nuestra compañerita Karen Sofía dijo, ella decía declaración, pero no vayan a decir declaración, lo cambian por estado. Estado de situación financiera. Sí. Estado de situación financiera. Esto es el estado, esto es un estado financiero. ¿Cuál de todos? El de situación financiera. Sí. Entonces, aquí está uno. Aquí está, pues, la segunda parte, porque no alcanzó en una sola hoja. Aquí está el segundo que aparece aquí, que dijo Karen, que dijo, el que yo dije, el de las utilidades y que les restan los gastos y todo eso. Inca en este término, o sea, el estado de resultados. Miren, este. Este estado de resultados. ¿Listo? Entonces, están los ingresos y están, se les restan los costos y los gastos. ¿Listo? Si ustedes ven, volvamos otra vez aquí. Dice notas. Mire, aquí dice nota del efectivo, es la nota número cuatro. Y así siguen en orden consecutivo. Notas. ¿Sí? Notas. Entonces, dicen notas. Entonces, vamos a las notas. Bueno. Esto es certificación de los estados. Esto es de lo que hablaba aquí cuando yo les decía, miren, hay una información adicional. ¿Sí? El presidente tiene que decir, o el representante legal tiene que decir su gestión. El revisor fiscal tiene que decir la gestión que hizo. ¿Sí? Si revisó los estados financieros. Bueno, un montón de cosas. Entonces, aquí mire, el representante legal. Mire, vea, mire lo que está diciendo, vea. En conjunto con el contador. Entonces, dice, vea. Los suscritos, o sea, ellos dos, están diciendo que tuvieron la responsabilidad de preparar los estados financieros y van a certificar que para esa emisión, ¿sí? Por el año tal, ¿sí? Entonces, cumplieron o están conformes. Esos estados financieros lo hicieron conforme a las disposiciones legales. Que dichos estados financieros han sido fieles. Así como cuando yo les decía, fieles. Ustedes quieren fidelidad. No quieren que tengan novios guardados por ahí adicionales, ¿no? Pero fieles. ¿A qué cosa? A la contabilidad. ¿Sí? Y entonces dice, vea. Y miramos que todo lo que fuera activo y pasivos fuera. Que todos los hechos económicos estuvieran registrados. Que todos los activos existían. Están dando una afirmación. Pero me están hablando de las notas. Entonces, como dice la compañerita. Yo antes de la nota voy a buscar la nota que ella está diciendo. Yo quiero, profe, decir si de pronto es ese tema que tiene que ver si están en mora o no están en mora. Y yo le dije, más o menos. Entonces, vamos a ponerlo completa a la idea. Entonces, donde están las cosas en mora es cuando a uno le deben y no le han pagado. Entonces, esas son las cuentas por cobrar. Mire, vamos a ir a la nota número 5. Dice, dice Colombia en el 2018. Me deben 206 millones. 206 millones. Entonces, nos fuimos para las notas. Entonces, miren. Aquí, de bonito. Notas a los estados financieros. Miren, la página 34. Yo le puedo mandar esto también. O para que lo miren. Notas, simplemente por curiosear. ¿Sí? ¿Esto dónde lo sacan? Pues lo pueden sacar de la página de Colombina. Notas a los estados financieros. Entonces, ay, espere que se me, se me, se me volvió como un poquitico como así. Vamos a volverlo un poquito más grande. Entonces, dice notas. Entonces, no son estados financieros. Pero son las notas que hablan por los estados financieros para que esos no queden mudos. Entonces, recordando lo que decía nuestra compañerita, decía, profe, es que yo quiero saber si eso tiene que ver que nos diga si están en mora o no están en mora. Entonces, yo le dije, sí, más o menos. Vamos a ver. Nota número 5. ¿Recuerdan que decía que Colombina en el año 2018 tenía por cobrar 206 millones? Aquí están, mire. Las cuentas por cobrar de Colombina son de 206 millones de pesos. Sí, 206 millones de pesos. Solo que de esos 206 le están diciendo, vea, 176 millones de pesos están como cuentas comerciales. O sea, me los deben los clientes y los otros 30 me los deben otras entidades que no son clientes. Sí, entonces me los deben los empleados, me los debe algún proveedor que le hice un pago anticipado, me los debe la DIAM porque le cobraron una retención en la fuente. Sí, entonces ahora sí le pueden dar forma a lo que decía la compañerita. Entonces, profe, ¿será qué? A mí me puede decir las notas qué dinero están en mora y qué no. Entonces, aquí dice, mire, vea, de todos esos 176 millones, entonces en cuentas comerciales hay 86, pero de esas 86 sufrieron deterioro, o sea, mora, y ya prácticamente siento que no me van a pagar esa plata. Entonces, 3,028 están en mora al grado tal de que yo siento que ya no me van a pagar eso. Eso es lo que quiere decir este estado financiero y allá es donde tienen que llegar a este nivel de ustedes entender qué es lo que dice, porque esto es un lenguaje común para cualquier parte del mundo, esta forma como se han hecho estos estados financieros. Entonces, Paula está levantando la manito. Profe, es que ahorita tú dijiste que eso se podía encontrar en la página de Colombina. Sí. Entonces, ¿los estados financieros de todas las empresas tienen que estar como públicos para cualquiera? Pues, pues, Colombina los pone allí porque ella quiere que, o sea, ella puede, que tiene su intención de que si hay inversionistas potenciales, reales, ¿sí?, los ponga allí. Es que los estados financieros son de, son, son para todo el mundo. Todo el mundo podría ver los estados financieros de cualquier empresa. Distinto es que, por ejemplo, la compañía de un familiar mío no esté publicando los estados financieros, pero si no los publica, no puedo decir que esté mal o bien. Lo único es que sí tiene que publicarlos para la superintendencia. Entonces, si usted no los pone en su página, al menos tiene que irlos a dejar en la cámara de comercio para que cualquier persona como nosotros, si quiere ir a verlos, entonces, si no los pone en la página web, entonces, va a la cámara de comercio y que allá le den una copia de los estados financieros. Porque todos podemos acceder a esta información, incluso en la página de las super sociedades, las super sociedades, toma toda esa información que tienen las cámaras de comercio y la publica, ¿sí? La publica para que cualquiera de nosotros, si de pronto la información no está en la, en la página web de las empresas, pues, al menos en la superintendencia podemos, hay un portalcito donde tú le pones el nombre de la empresa. Y, pues, que, 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 que se pueda observar. Entonces, contestándole a nuestra compañerita Paula, pues, no es que haya esa obligatoriedad siempre de publicarla en la página web, pero ella lo hace porque tiene, ella es transparente y, pues, lo hace para que cualquier parte interesada la pueda tomar de allí, ¿sí? La pueda tomar de allí, que es algo muy bueno, ¿sí? Significa transparencia, pero si no lo haces, no significa que esté malo, significa que debe, esa información debe reposar en la Cámara de Comercio y si nosotros queremos ir a investigar cuáles son los estados financieros, pues, tenemos que ir a la Cámara de Comercio y que nos den una copia. ¿Respondí a la pregunta de Paula? Sí, profe, gracias. Santiago Velosa, está levantando la manito. Entonces, profe, entonces, esa plata que se considera como deterioro, ¿soy qué? Eso allí, ¿qué? Eso es allí como cuando usted perdió, ¿sí? Perdió. Eso no puede hacer nada, o sea, eso no se da como a cosas legales de que esa empresa, así, ahí aparecen tres mil pesitos, pero si fuera un monto de dinero más grande. Entonces, me encantó la pregunta de Santiago, ¿por qué? Porque cuando aparece esa plata allí, esos tres millones, veintiocho mil, adivinen por qué es, porque la empresa ya hizo la gestión, no es que usted va a poner eso allí porque sí, no. Usted pone eso allí es porque la norma dice que para poner un deterioro usted tiene que haber hecho previamente la gestión y entonces seguramente ese deterioro se dio porque de pronto esos clientes cayeron en quiebra, esos clientes se esfumaron, ya no quieren pagar, ¿sí? Ya los abogados que usted tiene ya hicieron hasta lo imposible por cobrarle esa plata y no se ha podido. Cuando el deterioro se pone allí es porque ya la gestión está hecha, porque la norma no le permite poner un deterioro si usted no hace toda esa gestión y eso es una gestión a veces de un año o dos años para que usted establezca cuánto es lo que realmente ha perdido en esas cuentas por cobrar. Jorge, entonces, ¿nadie paga esa plata? O sea, ¿la plata se perdió? ¿Paila ya de en adelante? ¿Ya nada que hacer? ¿Qué puede pasar, Santiago? Puedes estar tan de buenas que en el 2021 ese cliente que estaba tan malo te pague, pero son milagros que ocurren. Entonces, si pudiste recuperar una plata deteriorada, usted no le va a decir al cliente no me pague que yo ya lo deteriore. Usted recibe la plata y lo que hace es echarle reversa ese deterioro, ¿sí? Pero generalmente cuando usted pone eso allí, las probabilidades son mínimas de esa recuperación de esa plata. Bueno, ¿respondí a la pregunta de Santiago? Sí, profe, muchas gracias. Le voy a responderla a la compañerita. ¿Me recuerdas el nombre? La personita que me dijo, profe, allí puedo encontrar si están en Mora, si no están en Mora. ¿Quién fue? ¿Dónde fui yo? Hola. ¿Paula? ¿Paula? No, Laura. Laura. Entonces, Laura, mira, para responderte. Sí, mira, en la nota dice que de esa plata, de esa plata que los clientes nos deben, ¿sí? Mira, aquí hay unos clientes en el año 2018 que están debiendo 2 millones 906. 2 millones 906. Ay, perdón, hoy me fui al 2 millones 906. Mira. Mira la nota número 5, ¿cierto? 2 millones 906. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjate. Entonces, mira, aquí la suma de todo esto, la suma de todo esto, 179 millones más 28 millones más 150 millones más 2 millones 906, te tiene que dar los 206, ¿sí? Del 2018. Los 206, bueno, menos el deterioro, menos todo eso. Esas cuentas siempre tienen que dar. Pues ahí estoy haciendo la cuenta, pero no me está cuadrando, pero debe ser que estoy haciendo como mal una, alguna cosita aquí. 176 millones, dice, cuentas por cobrar comerciales, 86 millones. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces, pues, hay que, hay que leer bien ese informecito para, porque eso todo cruza súper bien. Nadie, no van a sacar estos estados financieros malos, pues, porque, imagínense, las partes interesadas pondrían el grito en el cielo y lo pueden a uno hasta demandar. Entonces, mira, ¿qué es lo que está diciendo este estado financiero? Como dice, dice Laura, mire, tiene por cobrar tanta plata en corriente, tiene por unas cuentas especiales tanta plata, tiene esto en libros, tiene esto en pérdidas, bueno, etcétera. Y por acá te dice, mire, estos están corrientes, o sea, yo les di un mes de plazo y todavía no se han vencido esas cuentas, pero estos están más vencidos que, que ni qué. Entonces, vea, estos se vencieron, tienen un vencimiento y tienen 30 días de mora a más tardar. El otro tiene máximo entre 30 y 60 días de mora. Este tiene entre 61 y 90 días y así. O sea que la respuesta para nuestra compañerita es que en las notas uno puede encontrar el vencimiento de esas cuentas por cobrar. Entonces, todo esto también como para hablar con lo que dijo Santiago, cuando algo está vencido, entonces dice, ay, mira, cuando algo está vencido, cuando algo está vencido, la probabilidad de recaudo se disminuye, ¿sí? Entonces, ya eso uno dice, ¿será que sí me van a pagar? ¿Será que no? Entonces, pues ya por eso encuentran ustedes este tema del deterioro, ¿sí? Mira, pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. O sea, usted le ofreció unos créditos y dijeron, vea, aquí estamos perdiendo 2 millones 906 mil, ¿sí? Aquí le están haciendo como un recuento de todo eso. Entonces, entonces, no sé si le contesté a Laura la preguntita que tenía. Sí, profe, sí. Gracias. Ok. Bueno, vamos a ver aquí, son las 12 y 40 y bueno, yo voy a dejar hasta aquí porque necesito hacer la actividad para ver cómo nos fue. Entonces, vamos a ver aquí, espérenme un momentico, yo estaba poniendo, era este, aquí, creo que estábamos por este ladito. Entonces, yo estaba aquí, yo les dije, mire, información o reportes financieros. Entonces, ya Karen Sofía me dijo, profe, son los cuatro, son estado de situación financiera, estado de resultados. Y hay dos que no estamos como hablando mucho de ellos, pero los vamos a manejar, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. ¿Listo? Y las notas a los estados financieros son cinco y son de propósito general porque todo el mundo que quiera puede acceder a ella. Entonces, nosotros también podemos ser usuarios de esa información. No sé qué pena, ¿cuál dijiste? ¿Cuál era el quinto? Las notas, estas, las notas, las notas o revelaciones a los estados financieros, que son las que les acabé de mostrar en un ejemplito chiquito que era la nota número cinco. Entonces, cuando, ojalá cuando ya se acabe este encuentro virtual, le quede, o sea, si usted se va con esta idea ganancial, pues ya le hizo lo que tenía que hacer hoy. Que era aprender a que si usted es un inversionista, ¿sí? O si usted es un representante legal de una empresa, o si usted es desde la posición donde se encuentre, sea que esté fuera de la empresa. Entonces, usted debería, ojalá, el día de hoy preguntarse, ¿será que si yo voy a invertir en una empresa, yo qué información pido? Pues pida los estados financieros. ¿Cuáles? Pues esos cuatro más las notas. Sí, hay personas que a mí me dieron los estados financieros sin notas. No, pida las notas, porque es que las notas son las que ayudan a que ese estado financiero no esté mudo. Sí, pidan las notas también. Además, se lo merecen, porque si uno va a invertir en una empresa, pues lo mínimo que usted va a pedir es eso, para poder saber si toma la decisión de meter capital en esa empresa o no. Si usted se va de esta clase, pues ya lo hizo. Y lo otro, aquí lo segundo, dice los usuarios principales de esa información financiera, porque cuando usted pide esa información financiera es porque si usted principalmente es un inversionista, puede ser real o presente, que son los que ya invirtieron, o los potenciales, que son los que están viendo si invierten o no invierten. Entonces, recuerde que los estados financieros que se generan a partir de la contabilidad se preparan principalmente, aunque hay más usuarios, está el gobierno, están los bancos, están los empleados, están los proveedores, está X más, pero los principales a los cuales se le prepara la información financiera, estos cinco ítems que acabé de mencionar, es para esos usuarios inversionistas, bien sea reales o potenciales, porque ellos fueron los que se encargaron de que este tema de la contabilidad sufriera esta globalización y tuviera normas internacionales de información, porque estaban agotados de que esta información a veces no era como de confianza, y procuraron y buscaron a unas organizaciones para que esto se diera, se diera que esta información fuera de confianza y que esas decisiones de asignación de capital fueran basadas en una información financiera confiable. Entonces, pasamos al tercer puntico que es la asignación de capital, capital allocation. Entonces, es un proceso que sufren todos esos inversionistas donde ellos deciden con la información que tienen, si invierten, si desinvierten, porque si usted es potencial, usted decide si invierte o no invierte, pero si usted ya está presente, usted puede decidir, ay, no, yo me salgo o no, yo me quedo, ¿sí? Entonces, usted dirá, pero necesita esa información, ¿cierto? Entonces, la asignación del capital. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que la plata se puede acabar. Ustedes a veces dicen, ay, no sé si les ha pasado, y ustedes dicen, ay, ¿será que me compro un carro o me compro una moto? ¿Por qué? Porque no tiene plata para ambas cosas. ¿Será que, será que estudio administración o estudio economía? Entonces, voy a hablar de los que no tienen tiempo para hacer dos carreras al mismo tiempo. Voy a poner el ejemplo de una persona que solamente tiene tiempo para hacer una, pero hay gente que tiene tiempo incluso hasta para hacer tres, ¿sí? Porque sé que hay casos. Entonces, digamos que sea usted una persona que solamente tiene tiempo para hacer una carrera. Entonces, ¿será que me meto a administración? ¿Será que me meto a economía? Entonces, ¿por qué? Porque los recursos de tiempo también son limitados. Entonces, tiene que usted decir, tiene que echar cacumen, ¿sí? Para ver cuál de las dos elige. Siempre necesitamos información para poder tomar unas decisiones que nos convengan más. ¿Qué horas son? Las 12 y 46. Estamos bien. Entonces, bueno, yo voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Porque en el encuentro virtual del próximo, del próximo, de la próxima clase, que es el miércoles. Vamos a ver aquí miércoles. El miércoles es 18. Entonces, vamos a hablar un poquitico más acerca de los estándares que cumple la contabilidad y que esos estándares tienen que ver con brindar una calidad alta. ¿Para qué? Para que esos estados financieros y esa contabilidad quede nítida, ¿cierto? Yo voy a dejar hasta aquí, ¿listo? Y lo que voy a hacer es de una vez como para no, como para, no, como, como atrasarme como con ustedes. Vamos a ingresar de una vez esto. Bueno, ok. Entonces, por aquí dice documentos y ceci. Por acá dice libros. Por acá dice quieso. Y por acá dice, este es el primero. Paula tiene la manito levantada. Dime. No, profe, se me quedó de... Entonces, yo voy a hacer el llamadito a lista, pero también voy a hacer una actividad. Vamos a ver cuánto usted puso cuidado en esta, en este encuentro virtual. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuánto cuidado puso. Si le va bien, se felicita, ¿sí? Y si no le va bien, pues simplemente dice, ay, lo voy a hacer mejor la próxima vez. ¿Listo? Y se perdona esta vez, porque hay que perdonarse. Cuando uno a veces hace las cosas como regulares, pues simplemente se perdona y sigue adelante. ¿Listo? Les pido a todos en este momento, porfis, porfis, que ingresen a la plataforma de Socrative Student. Socrative Student. Voy a hacerles una pregunta, diez preguntitas así, así como saber cómo, qué, qué, cómo les fue. ¿Listo? Socrative Student. Vamos a ver aquí en participantes. Voy a ponerle aquí. Le dice participantes a chats. Entonces, les voy a decir a todos, todos, entonces, Socrative Student, es tu, es tu, el RUM es Carvajal Pardo. Entonces, en mayúscula seguido, Carvajal Pardo. Este es el RUM. Este es el RUM. Y como nombre, volvemos a poner el código. El código, sí, señor. El RUM. Listo. Y el name o el nombre, ponen el código de estudiante. ¿Listo? Con eso, pues, también hago mi llamadito a lista. Finalmente, pues, aquí hoy ingresaron 18 personitas. ¿Listo? Entonces, ya se conectaron 17 estudiantes. O sea, están completos. Pregunta. Pregunta. El objetivo de hacer un informe financiero. Recuerden que los informes financieros, pues, son estos, ¿qué? Estados financieros, ¿cierto? Estado de situación financiera o balance general. Estado de resultados. Estado de cambios en el patrimonio. Estado de efectivo. Notas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde pone más énfasis? ¿En cuál de es? No me lo digan a mí en ese momento. Respóndalo usted en casita. ¿Listo? ¿Dónde esté viendo este encuentro virtual? ¿Listo? ¿Será que pone más énfasis para poder informar a los que proveen capital? ¿O a los que informan en la administración las cosas? Por ejemplo, los gerentes. ¿Será que proporciona una orientación específica? ¿Cosas a unas necesidades específicas? ¿Proporciona una información a una persona experta en el tema? ¿Todas serán correctas? ¿A quién le pone más énfasis esta información? Entonces, ya voy a pasar. Sofía, ¿cuál fue tu respuesta? Sofía Torres. Hola, profe. La mía fue la A. Informar a los proveedores del capital. Ok. Súper bien. Muy bien. Entonces, siguiente pregunta. Los estados financieros, que son los que yo les dije, los cinco ítems que les mencioné. Los estados financieros, se les llama así, de propósito general. ¿Para quién se preparan principalmente? ¿Para quién? Será para usuarios internos, o sea, los que están en el interior de la compañía. Los externos, los que están afuera de la compañía. ¿Sí? ¿Dónde está la DIAN? ¿Dónde están los inversionistas? ¿Dónde están todas esas personas? ¿Están en el interior o estarán en el exterior? ¿Se prepararán para los auditores? ¿Solamente se van a preparar para el gobierno o ninguna respuesta es correcta? Por favor, responda. Yo le pregunto a alguien y apenas la persona me dé su respuesta, yo la paso, pues, para, porque los que no contestaron ahorita se quedaron sin responder y, pues, ahí sacaron malo. Listo. Bueno. Laura Valentina. ¿Cuál fue tu respuesta? Pues, yo coloqué que eran los entes de control del gobierno. Pero, obviamente, no lo era. Ok. Me encanta cuando uno reconoce el error. Súper bien. Muy bien. Gracias. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Por hasta Melisa. 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 Bueno. La tercera pregunta. IFRS. Son unas siglas en inglés. Eso se los expliqué hace dos días. ¿Qué significará IFRS? Melisa. Son las normas de internacionales de información financiera. Sí. Ese sería si yo dijera ni IF. ¿Cierto? Pero IFRS está en inglés. ¿Cuál de esas cinco opciones que están ahí colocaste o colocarías? Creo que la sé, profe. La sé. Vamos a ver. Eso está más bueno que un bueno. Muy bien, Melisa. Muy bien. Bueno. Cuarta pregunta. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Estás ahí? Juan Pablo. Señora. Juan Pablo. Fíjate que hay unas organizaciones claves. ¿Cierto? Que son los que hacen las normas internacionales. ¿Sí? Esto fue parte de lo que yo no les expuse. Porque yo dije, ah, bueno, los voy a llenar de información. Entonces, hoy no les voy a calificar esto. Entonces, la voy a pasar. ¿Sí? Queda para todos de tareita. Que es lo que falta aquí. Lo van a repasar aquí y en el libro. Que ya tienen los dos libros. Entonces, yo les voy a preguntar esto. La próxima, la próxima, el próximo, el próximo encuentro virtual. Voy a pasar a la pregunta número cinco y sigo con Juan Pablo. A ver. ¿Listo? Los emisores. Esto tampoco lo voy a presentar. Listo. Juan Pablo. Voy a preguntarte esta. ¿Será que las IFRS nacieron como una respuesta a la necesidad que tenían los mercados de capitales o los mercados globales, de lo que hemos estado hablando el día de hoy, de contar con un lenguaje financiero común, que fue ese producto de esa globalización que han tenido los mercados, en tu entender, ¿consideras que eso es falso o que eso es verdadero? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Por qué verdadero? Pues porque, pues como dice ahí, pues como necesitan la globalización de los mercados, pues querían unificar todo y pues para eso creo en la IFRS. Muy bien, Juan Pablo, muy bien. ¿Ya respondiste? Señora. A ver, miremos a ver. Ay, eso está más, vuelve a cien por ciento. Se felicitan a todos, por favor, porque mire, una pregunta clave. Clave, el día de hoy. O sea, hoy se fueron con la tarea hecha, mire, con esta, con la, si todos, si el cien por ciento, entonces comprendió esto, estamos, es re bien, re bien. Profe, ¿me puedes dejar ver la pregunta de las organizaciones? Es que la estaba copiando y que deben trabajar por él. Ah, ya se las pongo, se la voy a poner al final, ¿vale? Se las pongo, ya les, ya las pongo. Se la pongo al final de la actividad. Bueno, el objetivo de las IFRS será que es no buscar mejorar la transparencia, no busca que esa información sea comparable, ¿sí? A nivel global. Lo único que busca es un lenguaje común que se utilice en distintos mercados, pero sin mejorar la transparencia y sin mejorar la comparabilidad. Es una pregunta como en negación, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a Juan Esteban Flores, ¿será Juan Esteban? Sí, sí, señora, Juan Esteban Flores. Pues yo puse falso. ¿Por qué crees que es falso? Porque sí busca también mejorar, por ejemplo, la comparabilidad de información para que todos manejen el mismo estándar. Ok, muy bien, Juan Esteban, mire, él no se dejó engañar por esta pregunta, ¿sí? Porque él dice, es que es todo, profe. Porque las IFRS, además de querer tener su lenguaje común, sí mejoran la transparencia. Y si hay transparencia, se pueden comparar con otros. Si no, no. Muy bien, Juan Esteban, te felicito. Uf, no, usted ya se la hicieron. Vea, si ve que ya le cogieron la práctica a esto, ustedes son muy brillantes. Penúltima pregunta. Son muchos los países que han adoptado las IFRS, ¿cierto? Miembros de la Comunidad Europea, hasta países emergentes como China. Esta no se las voy a preguntar, queda pendientica, ¿sí? Esta no se las voy a apuntar, voy a poner. Última pregunta, ¿sí? Y esta pregunta va para, no sé quién. ¿Quién, quién, quién, quién? Juan David, Juan David, ¿estás por ahí, Juan David? Juan David, ¿sí será que está Juan David? Sí, profe. Juan David, mira, las NIF en español, sigla en español, o las IFRS, siglas en inglés, en Colombia son importantes porque están regulando los principios y normas de la contabilidad y de la información financiera que se enmarcan en el lenguaje común con el resto del mundo que está aplicando estas mismas normas para que se generen confianza en los negocios internacionales. ¿Esto será cierto o esto será falso? Tal vez es cierto. ¿Por qué es cierto? Pues porque es lo que busca la NIF. Eso es lo que busca las NIF. Pero es lo que sí. Ok, muy bien. ¿Qué significan las NIF? ¿Qué significa NIF? Lo acaban de decir, no me acuerdo. No, ¿cómo así? Miren sus apuntes. Normas internacionales. Eso, muy bien. Entonces los felicito a todos. Ya voy a pasar entonces. Entonces, ¿cuántas preguntas? Entonces, miremos a ver los resultados. Todos bien. Entonces, no hicimos la pregunta número 9, que fue esta. Esta no entra, la 9 no entra. Ni entran tampoco. La pregunta, creo que es esta. La pregunta número 5, que fue que me dijeron que le dijera cuál. Y no entra tampoco la pregunta número 6, ¿cierto? La pregunta número 6. De resto, de las 10 preguntas, entran 7. Entonces, voy a terminar aquí. Espera un momentico.